bueno vamos a empezar para hacer este gorrito vamos a empezar haciendo una cadeneta de puntos pares haciendo una letra en el dedo meto la aguja traigo la hebra y ajusto yo estoy trabajando con una mecha si no tiene ni torsión siquiera es pura mecha de lana pero y aguja de crochet de 7 milímetros porque quiero que quede esponjosa vos mira si la aprieto queda mucho más finita la aguja queda grande pero si la dejo esponjosa suelta la hebra queda bien la aguja de crochet de 7 la cantidad de puntos que voy a hacer va a ser una cantidad de puntos pares que sea o sea mi cabecita es así de perfil que sea del ancho de la cabeza que me entre la esa esta tira la voy a tejer de los dos lados y se va a formar un tubo y ese tubo me tiene que entrar por la cabeza en mi caso voy a tener 23 centímetros 25 centímetros aproximadamente vos ponés vamos a suponer que esta es la cabecita de perfil de una persona no es cierto acá estaría la naricita acá estaría la oreja vamos a medir de acá acá de la frente a la nuca cuánto hay más o menos aproximadamente y esa es la medida de las cadenas que vamos a hacer sí bueno ahora sí vamos a hacer una cantidad de puntos par 2 4 5 6 7 8 vos puedes usar el material que quieras y adaptarlo al tamaño de la aguja que tengas o sea la aguja va a depender del tamaño del material y el material puedes usar el que quieras la verdad yo esto estos diseños no se limitan a un solo material podemos usarlo hacerlo con los materiales que tenemos en casa ya tengo una tira de 20 puntos cadena voy a levantar una cadenita más de altura y en el segundo punto desde la aguja pincho traigo la hebra lazo y saco estoy haciendo un punto bajo en este punto voy a poner mi marcador acordate de poner una marquita ya sea con un marcador de puntos con un clip de pelo con un pedacito de lana lo que sea una vez puesto el marcador vamos a hacer bueno primero es un punto bajo vamos al punto de al lado y hacemos punto vareta flojito es flojito tejemos en el punto de al lado punto bajo y así punto vareta en el de al lado y así vamos haciendo hasta llegar al final de mi vuelta si al final acá cuando llegamos acá te cuento cómo seguimos ya tejí mi último punto coincide con que es una vareta si yo ya tejí mi último punto pero dije que esto iba a ser un gorrito y vamos a formar un tubo y no vamos a tener que coser es sin costuras así que ahora voy a girar puse el marcador de puntos para que recordemos dónde está el final de mi vuelta voy a girar el proyecto y esta vueltita esta parte va a ser no te digo difícil pero te tienes que dar mania no tienes que tirar demasiado y tienes que enganchar los puntitos justo donde está el punto acá este es el punto si sería donde está la vareta pero de la lazada de enfrente de la hebra del otro lado sí y ahí voy a hacer un punto bajo y sigo con la secuencia lazada en el que sigue un punto vareta en el siguiente un punto bajo porque no hice aumento para girar porque quiero que me quede un ángulo recto un ángulo bien angulo ahí lo más recto que se pueda así cuando terminamos podemos formar las orejitas así que vamos a terminar llegar hasta el final de la vuelta sin saltarnos ninguna de las hebritas sin saltarnos ningún punto si empezamos con punto bajo seguramente vamos a terminar con si tenemos la cantidad de puntos que te dije con como se llama vareta si yo recordar que yo con esta mecha puse 20 puntos y uno más para dar altura para el punto bajo cuando termino te muestro cómo seguimos acá estoy llegando al último punto de la vuelta por eso pusimos el marcador para no olvidarlo es este de acá así que tomo la lazada yo la voy abriendo porque me gusta que quede bien esponjosa tomo la lazada pincho traigo mi hebra lazo saco dos lazo saco dos y ahora sí voy a cerrar la vuelta con puntito deslizado acá en el primer punto bajo que hice deslizo muy bien voy a hacer tres cadenitas de altura que reemplazan a mi primer vareta en el caso de que no quieras hacer tres cadenitas porque se ve distinta a una vareta vamos a hacer esta opción que yo siempre te la comparto es pinchamos traemos la hebra lazamos sacamos todo vuelvo a pinchar traigo la hebra nuevamente lazo y saco todo y acá tengo básicamente son dos puntos bajos juntos uno arriba del otro y ahí sí ya voy a poner mi marcador y como en esta vez en esta vuelta empecé con vareta ahora voy a seguir haciendo punto bajo en el punto de al lado donde abajo tenía un punto bajo me va a tocar una vareta y donde yo tenía una vareta me va a tocar un punto bajo este es el punto arroz simple y sencillo y así vamos a seguir tejiendo y dar toda la vuelta vamos a intercalar estas dos vueltas que en realidad es la misma simplemente tenemos que recordar que donde estaba un punto bajo hacemos una vareta y donde estaba una vareta hacemos un punto bajo vamos a seguir tejiendo varias vueltas cuando yo termine te voy a contar cuántas necesité yo hasta esto que lo doblamos vamos a hacer el doblez esta parte para adentro así hasta esto que lo doblamos y nos va a quedar un tubito cerrado por acá como si fuera una bolsita y ya cuando vayamos dando un par de vueltas más te vas a dar cuenta cómo es la cuestión yo voy a seguir tejiendo un par de vueltas hasta que así te voy mostrando cómo voy avanzando y a lo que me refiero cuando digo que vamos a hacer como una especie de bolsita a medida que vas tejiendo va creciendo y se va formando esta especie de bolsita tubo porque nosotros tejimos de los dos lados de la cadena así que ya lo que es la coronilla ya queda cerrado y vamos logrando esta trama que aparte que es exquisita es hermosa la trama del punto arroz está tejido flojito obviamente para que sea cómodo y el hilado quede bien esponjoso bueno vamos logrando esto y ya no vamos a tener que coser obviamente eso es lo principal voy a seguir tejiendo por lo menos el triple pero acá tengo cuatro deditos así que dos veces más voy a tejer esto para después mostrarte cómo se termina una vez que tenemos un cuadrado como verás es un cuadradito más o menos lo mismo de ancho que de alto vamos a hacer una vuelta de orilla porque porque me gustó la idea de hacerle una vuelta de orilla no le quieres hacer no se la hagas yo se la voy a hacer de medias varetas si vos querés hacerla de punto bajo está perfecto también vamos a tomar la lazada hice dos cadenitas de altura que no cuentan como punto y también para sumarle más textura a esto que tiene muy poquita a esta pieza lo voy a hacer canalé por detrás o sea que voy a pinchar la lazada de atrás pero a mí me gusta pinchar las dos lazadas ves esta es la hebra que forma la cabecita de la del punto y esa de ahí atrás también porque no me queda huequito lazo y saco ves que no me queda huequito me queda la textura con la lazada de adelante que es esta pero como que si no me queda este hueco cuando yo lo hago y al tejer flojo y esto no me gusta para nada me parece pero directamente en lo personal como yo tengo un futejo muy flojito por eso yo tomo esas dos o sea esta que es la lazada de la cabecita del punto base y esta que cruza por ahí atrás que me lo ayudo con el dedo y voy haciendo voy a dar toda la vuelta de punto media vareta canalé por detrás y cuando termino cierro con punto deslizado y corto la hebra para rematarla esconderla por acá y te voy a enseñar cómo hacer las orejitas de gato ya si es un gorrito hermoso pero te voy a enseñar cómo hacerle las orejitas de gato vamos a hacer las terminaciones acá bueno cerramos vamos a cortar la hebra voy a hacerle unos bigotitos lo único que hice vos puedes hacer con hilo de tejer el 8 3 o el macramé o con hilo de bordar yo estoy usando hebrita triple igual te lo voy a acercar para que veas si le voy a hacer unos bigotitos sencillitos no vamos a hacer nariz ni nada una simplificación muy básica de un gatito hice un nudo nada más pase la lazada con con las hebras del hilo de bordar hice un nudo lo que voy a hacer es tomar el hilo y salir si por debajo para que me quede como si fuese un óvalo si como si fuese un lazo que me quede por debajo voy hasta no sé tres dedos de largo el primer bigote no entonces voy ajustando procuremos de que no quede muy apretado porque obviamente esto lo vamos a poner y se va a cortar si queda muy apretado y hacemos la lazada si pasamos por dentro de este de este lazo que hicimos y ajustamos un poco y acá tenemos el primer bigote ahora si lo paso para atrás le doy dos puntadas como para que quede rematado ahí no se me vaya a volver a mover y vuelvo al inicio por acá si vuelvo al inicio sí pero por el lado revés porque voy a saltar un poquitito más arriba para que no queden los tres bigotes naciendo del mismo lugar así ahí siempre fijándonos de que no nos quede tirante entonces voy a saltar acá me voy a fijar del otro lado a ver si está bien el lugar que elegí tengan en cuenta de que yo soy no soy una experta como verán y se me anuda mucho el hijo ahí voy a hacer una pausa bueno ven yo estoy buscando por dónde salir que me quede mejor bueno yo voy a salir por acá si de ser posible pinchemos la hebra para que no no haga huequito cuando empiece a tironear un poco el tejido el bordado no entonces ahí yo voy a tomar la hebra y voy a hacer un bigote un poquitito más largo a ver si se ve esto no me gusta mucho bordar en cámara porque y bueno con mi cel uno se puede hacer buen zoom sí y por eso es que no me gusta profundizar mucho en el tema abordados pero quiero que te des una idea de lo fácil que es hacer tres bigotes simplemente así le pasamos la lazada por ahí sacamos la aguja y está lo podemos hacer con cualquier otro hilado a mí me gusta el hilo de bordar porque tiene una seducidad que le da como un destellito que le dan un detallecito al tejido sí y volvemos a pinchar para adentro y nos faltaría hacer el último bigote de este lado y haces los tres que van de este otro si así los voz tranquila y yo los voy a hacer acá si así no como es que se llama no 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 tardamos tanto con el vídeo y para hacer las orejitas con un hilo a tono si un hilo de coser común lo podemos meter por dentro para que el nudito quede por dentro y nos fijamos una orejita así vamos a hacer una bastilla si pasar por arriba por abajo por arriba por abajo con la agujita y el hilo y a fruncirlo para que ya se nos formen las orejitas y eso es todo pero como el hilo tiene un nudito lo vamos a pasar por dentro para cuidar la prolijidad de nuestro trabajo y que no se vea ningún nudito ahí estamos ajustó traigo el hilo hasta acá si querés hacemos empezamos a hacer así si vos marcate por ejemplo yo me marco esta diagonal que se me ve con el tejido entonces yo empiezo por ahí arriba no necesita ser muy profundo lo que sí necesitamos es agarrar todo el paño completo el frente y la parte trasera abajo arriba abajo arriba abajo así hasta el final porque lo hago con hilo de coser porque es más finito queda más delicado no se va a notar la costura si mira qué linda que queda mi orejita lo puedo ir ajustando un poquitito más y acá le hacemos como la orejita más panzona ahí está sí y le voy a hacer una puntada cuando tenga ajustas ajustas la orejita cuando tengas la forma que querés si la tenés que desarmar la desarmas hasta que tenga la forma que vos querés si esta es una lazada de los puntos que me ha quedado floja pero vamos a ajustarlo para que vuelva a su tamaño se ve que le enganché en algún momento ahí está bueno yo ya la tengo así me gustó de esta manera voy a hacer una pasadita más y hago un nudito y lo mismo siempre ajustando para que no se me escape y lo mismo hago del otro lado es ajuste y ahí me quedó bien la forma y lo mismo voy a hacer del otro lado si tengo que hacer otra pasadita hacia el hacia el primer lado hacia el lado del inicio lo vuelvo a hacer así queda con buena forma así hacemos del otro lado tanto los bigotes como las orejitas y vamos a tener este gorrito súper tierno que no tiene por qué ser simplemente para niñas yo me lo voy a poner este es el que voy a usar yo porque amo este aislado lo esponjocito que queda ahí está y me encantan los gatos a mí así que acá tengo mi gorrito de gatito y bueno te voy a mostrar unas fotos lo voy a terminar y te muestro cómo me queda bueno así queda terminado mi gorrito acomodarle las orejas acomodarle si se te enganchó un punto con el con la uña también acomodáselo con la agujita de crochet así queda el punto yo sé que me van a decir claudia te quedaron los bigotes flojos porque yo sé que hay algunas que siempre vienen y me dicen sí porque se estira cuando lo ponemos en la cabeza se estira si no tenemos a ser cadenita cadenita chiquitita chiquitita chiquititas hasta la otra punta yo todavía voy a ver si me lo dejo así con bigotes o sin bigotes después de que me lo vean muchas veces puesto y espero que te haya gustado este tutorial si te gustó suscribirte obviamente que me ayudas un montón quiero que lleguemos a ser 100.000 así que ayudarme a cumplir el sueño este suscribirte apretar la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo te dejo algún vídeo y tomás por acá o por acá arriba en la y desplegable para que puedas ir a ver y entretenerte un ratito más espero que te haya gustado el trabajo por lo menos sino que hayas pasado un ratito lindo entretenido te mando un beso gigante y recordá que si lo puedes soñar lo puedes tejer chau chau